Así que, ¿Cherry o Kimiko? No, no lo hagas. ¡No lo hagas! ¡Nina! Debes elegir, Sergei. Si no, las mataré a amas. Y cuando termines de gritar y llorar, también a ti. Pártanos nos ofensos, nos párdenos a suquinos. O no ofensos, ni nos les sepa entrar en tentas. Elige. ¡No! 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 ¡Dimigo, corre! ¡Dimigo! ¡No! ¡Dimigo, corre! ¡Dimigo, corre!